Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿me escuchan? Me escuchan demasiado. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Yo soy Adela Pineda, la directora del Instituto Teresa Lozano Long, de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Y es para mí un verdadero gusto, honor, privilegio presentar a Alejandro Pelayo. Alejandro Pelayo tiene una trayectoria muy interesante porque es abogado, es historiador del arte, es cinéfilo, pero sobre todo es director de cine, productor y actualmente dirige la Cineteca Nacional desde el año 2013. Bajo su dirección, la Cineteca ha tomado unas rutas increíbles. Creo yo que no hay ninguna Cineteca como la de la Ciudad de México, y lo digo con mucho orgullo nacional, pero lo digo con toda objetividad. Alejandro es conocido por su producción cinematográfica, por películas como Morir en el Golfo, La Víspera, Miroslava. Él muy amablemente ha aceptado nuestra invitación en el marco de un deseo por integrar a los programas del Instituto actividad artística y cultural. Hemos tenido otros invitados, gracias a colegas como Gaby Polit, que nos ayuda con la parte de la escritura creativa, con Jason, con César, y sobre todo con mis estudiantes flamantes que están aquí, que ya han visto películas de Alejandro. Entonces, démosle un aplauso muy fuerte a Alejandro y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adela Pineda, muy amable. Me da mucho gusto estar con ustedes, Samuel Schmid, amigo mío de muchos años. Y ahora me he encontrado gente de la Cineteca y todo es fabuloso. Entonces, yo les voy a dar un poquito, ubicar el contexto. Sé que vieron varios de ustedes Miroslava, entonces el foco va a ser en la película. Pero darles de dónde viene esto y cómo es que llegamos a Miroslava. Digamos, si hacemos una visión de conjunto del cine mexicano así rapidísimo, hay como varios momentos importantes. Digamos, realmente el cine mexicano arranca industrialmente con Santa, 1931. Antes había habido algunos intentos y sobre todo el cine silente mexicano lo más valioso sin duda es el cine documental. El cine documental que no solamente documenta los últimos años del dictador Porfirio Díaz, sino también la irrupción de la revolución. Entonces, cada de sus generales revoluciones traía ahí su staff y hacían filmaciones. Hay la leyenda esta de Villa, ¿se acuerdan? De que tenía que esperar cierta hora para hacer la batalla porque tenía un contrato, entonces tenía que haber buena luz, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la película más importante del cine silente que restauramos en la Cineteca es el automóvil gris. Ahí con eso ustedes pueden ver perfectamente hasta dónde llegó, digamos, que es como docuficción, el cine de ficción que termina con el fusilamiento real de uno de los malhechores del automóvil gris. Entonces, digamos, la época de oro que se conoce, yo les diría que la formación de cineasta es en los años 30. Ahí es donde empiezan a salir estilos, empiezan a salir géneros. Por un lado, los géneros más populares como el melodrama de cabareto de prostitutas, el melodrama ranchero, el éxito internacional de allá en el Rancho Grande, y por otro lado las películas espléndidas de Fernando de Fuentes, la trilogía de la revolución y cosas muy logradas como La mujer del puerto. Entonces, ahí lo que se hacen son los estilos y se empiezan a formar los directores, los directores que van a tener un momento importante en la época de oro. La época de oro, los historiadores a veces dicen, bueno, empieza en tal parte. Yo les diría que la formación son los 30. El momento más alto en términos económicos es durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, 40, 41, 45, porque, como ustedes saben, las potencias en guerra dejan de producir películas y sí hacen el cine más de propaganda y entonces el cine mexicano, que ya tiene una industria más o menos sólida, sale y se va no solo a Latinoamérica, sino también a todo el sur de Estados Unidos, es muy importante. Y luego empieza una especie, regresan, se acaba la guerra, empieza la producción y empieza a bajar. Sin embargo, fíjense que yo creo que el cine de más calidad de los directores de los 40s está en la segunda parte de la década, con Pueblerina, Del Indio Fernández, Los Olvidados de Muñoel, etc. Y luego empieza ya en los 50s una decadencia y yo creo que la época de oro se acaba como a mediados de los 50s, por ahí. Y al mismo tiempo todavía hay obras maestras de Muñoel, viene Nazarín, etc. Y después ya, como yo comentaba con la doctora Pineda, con Adela, yo creo que empieza ya lo que es el cine de autor, porque la corriente que se da en Francia, no solamente de estos críticos que se vuelven cineastas, sino también la parte teórica sobre el cine de autor, la política de autores. Yo creo, yo le mencionaba que a partir de los 60s empiezan cine de autoral mexicano que tiene su primera representación en el primer concurso cine experimental, con Rubén Gámez, con La Fórmula Secreta, con Alberto Isaac, en Este Pueblón de Ladrones. Y después yo le comentaba que siento que la primera película industrial de autor es Los Caifanes, porque es una productora, Sinaloa Tóraga Marte, que trabaja con unos estudios América y es guión de Juan Ibañez con Carlos Fuentes, a lo mejor han oído hablar de él. Y después, y tiene la irrupción de estos actores maravillosos, Gómez Cruz, Eduardo López Rojas, Sergio Jiménez, el propio Oscar Chávez. Y entonces, ahí, porque es un director que hace el guión y una producción de dos productores jóvenes, cuando Mauricio Wallerstein y Fernando Pérez Gavirán hacen Los Caifanes como productores, tienen menos de 30 años y hacen Cinematográfica Marte y trabaja con la nueva generación. Entonces, viene el momento más alto del cine de autor, creo yo que son los años 70, cuando por primera vez el Estado produce un cine de autor y surgen Arturo Rivstein, Jorge Fons, que si bien habían empezado a finales de los 60, Arturo desde 65 con Tiempo de Morir, en los 70 tienen el momento más alto. Cano, Los Albañiles, Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo con La Pasión Según Berenice. Entonces, esta época autoral dura, yo les diría que de 71 a 78. Todavía hay dos años después de Luis Echeverría, que es quien promueve este cine estatal de autor, que es rarísimo, hasta 78, los dos primeros años del siguiente sexenio, y después viene la de Bacle, la de Bacle con Doña Margarita de López Portillo, que prefiero no acordarme. Entonces, en ese momento se cae y venimos nosotros, que somos la generación perdida de la crisis, que son los 80, hablábamos de los 80 terribles, que es el cine independiente, con un ejemplo que nos da un cineasta, Jaime Humberto Hermosillo, que dice, ok, ya no hay cine industrial, hago cine independiente. Y a partir de María de mi corazón, de 80, nos arrancamos esta generación de la crisis con el cine independiente. La Víspera, Días Difíciles y Molina y el Golfo corresponden a esta época de los 80, que era una combinación, teníamos los problemas con los sindicatos, de cooperativas con medios sindicatos, con autores, actores muy generosos, como Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, que decían, bueno, es un alivio este cine, porque estaban haciendo otro tipo de cine o estaban en la televisión. Y este es el antecedente de los 90, que es donde empezamos ahora, ¿por qué? Porque es la primera generación que nos tenemos que volver productores, porque no había forma de que te produjeran, ni el Estado, ni un productor privado que estaban haciendo las películas de, ya saben ustedes, de Ficheras y la Narco Frontera, todo esto. Y mientras nosotros tratamos de hacer unas películas autorales, porque además éramos directores, autores del guión, productores, en condiciones muy difíciles. Poco a poco esto en los 80 se va mejorando. Y hay un tercer concurso cine experimental que permite que autores, directores como Alberto Cortés o Diego López, hagan ya una película en 35 con el apoyo de IMSSINE. El IMSSINE se funde en 83 y empieza a apoyar en 84 con Alberto Isaac, que es un director de cine, que decían, bueno, no tengo dinero, pero les consigo material, les consigo lo churubusco y hagan sus películas. Y a partir de ahí crece el cine independiente. Y es muy interesante que ya al acabar esta década de los 80, ya en 89 de las tres películas nominadas al Ariel como Mejor Película, dos son independientes de cooperativa. O sea que se logra. Y entonces esto hace que hay un cambio de política. Esto es muy interesante. Es donde entra Miroslava. Porque empezamos, como ustedes saben, a entrar en el neoliberalismo desde mediados de los 80. Yo creo que esto arranca como en 84, 85, ya con el presidente de la Madrid y va avanzando y empieza una desestatización de lo que tenía el Estado. O sea, en el punto más alto del hecheverrismo, digamos 75, 76, el Estado controlaba dos estudios de cine, los estudios Churubusco y los estudios América, controlaba una cadena de distribución de películas, lo que había sido cadena de oro y operador de teatros, es del Estado, controlaba tres productoras, después 75 con la cine, con la Cite 1, con la Cite 2, hasta las palomitas en las dulcerías oro. Entonces, es muy fuerte. Lo que va a pasar desde mediados de los 80 es la desestatización del cine. Empiezan a cerrarse compañías, se hacen… Entonces, es muy interesante, por ejemplo, ya a finales de esta década, de los 80, todavía Alberto Isaac en el IMSSINE logra preservar algunas de estos… Y entonces pone este aparato en función de un cine estatal muy reducido. Ustedes imagínense, de 76, 77, donde se producen más de 40 películas estatales, o sea, ya 79, 80, estamos hablando de 3, 4, 5, o sea, se cayó. Y todavía Alberto en el IMSSINE logra apoyar, por ejemplo, el Imperio de la Fortuna, que es una nueva versión del Gallo de Oro, de Arturo Ripstein, nada que ver con Lucha Villa y Gabaldón, la primera versión de 65. Entonces, 20 años después hace, en el estilo de Arturo, que ya lo conocemos, entonces hace el Imperio de la Fortuna. Ese es estatal del IMSSINE, Luis Alcoriza hace lo que importa es vivir, y entonces dice, no tengo dinero, pero les ayudo. Entonces, por ejemplo, en Vidas Errantes, que es una película de Juan Antonio en la Riva Independiente, el Estado apoya y entonces la logra hacer en 35 milímetros. Todo lo que hacemos nosotros antes es en 16, y entonces es más difícil distribuirlas, exhibirlas. Y entonces ahí empieza una asociación, qué es lo que va a dar origen a lo que pasa en los noventas. Entonces, cuando cambia el gobierno en 88, diciembre de 88, entonces hay un año de transición que es todavía sin independiente en cooperativas, con un poco de apoyo del IMSSINE. Por ejemplo, el presupuesto de Morir en el Golfo es una tercera parte de la cooperativa, que estábamos nosotros, José Revueltas, una tercera parte de una empresa privada, Tabasco Fields, y una tercera parte del IMSSINE. Cambia la política, precisamente en 90 llega al IMSSINE un cineasta, funcionario público, Ignacio Durán, formado en la cultura, y dice, señores, vamos a hacer otro tipo de cine, porque queremos entrar a tratar de libercomercio, queremos que haya una presencia del cine mexicano de otro nivel. Entonces, les voy a dar datos muy interesantes. Si una película a finales de los ochentas, digamos, Morir en el Golfo, costaba 300 mil dólares, Miroslava costó un millón de dólares. Entonces, era ¡vum! Y así costó Cronos, y así costó solo con tu pareja. Era recuperar al público de clase media mexicana, que había dejado de ver cine mexicano, e impactar el mercado internacional. Y ya el mercado internacional no era Latinoamérica, era Francia, Italia, Japón. Por ejemplo, Danzón, que se estrena en la quincena de realizadores en Cannes, bueno, pues se vende a muchos países. Y así, entonces, todo este fenómeno es un cambio de política. Fíjense qué interesante. Si en la época de oro, el cine, las decisiones de producción, la toman los productores, los productores tradicionales, en los sesentas, setentas, las decisiones creativas las toman los directores, no era el Estado, no es que le dijeran a Casals, a ver, tienes que hacer canoa. No, 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 no. Es un proyecto de Casals con Tomás Pérez Turén. Y a mí me dicen, oye, tienes que hacer esto. No, era, ellos financiaban, pero no se metían en las decisiones creativas. Los noventas es mixto. Fíjense qué interesante. A finales de los ochentas, ochenta y nueve, noventa, se hacen las dos últimas películas estatales, cien por ciento. Es Pueblo de Madera y La Leyenda y una Máscara. A partir del 91, ya no hay películas estatales, ya no hay conacines ni conacites. Es el Estado asociándose con compañías privadas de los propios directores, no los privados de antes. Entonces, Alfonso Cuarón hace su compañía, Memo del Toro hace su compañía, nosotros para hacer Miroslava creamos una compañía, Arias Films. Y entonces el Estado dice, bueno, yo tengo el dinero, tú eres el responsable de la producción. Y bueno, pues si salíamos bien, qué bueno. Y si no salíamos bien, pues a ver cómo consigues, ¿no? Pero entonces el Estado de noventa, noventa y cuatro apoya unas quince películas al año. Pero son las películas que hablan de una nueva época, como Agua para Chocolate, Danzón, Solo con tu pareja. Ahí es donde surgen los tres, dos de los tres amigos, no los tres, dos. ¿Por qué? Porque es cuando Del Toro hace cronos en 92, que el malvado me quitó el área de la mejor película, ¿verdad? Contra Miroslava. Y surge un año antes Solo con tu pareja de Cuarón. Y entonces Solo con tu pareja se presenta en el Festival de Toronto y tiene mucho éxito y a partir de ahí empieza la carrera internacional de Cuarón. Y cronos se presenta en el Festival de Nueva York, nuevos directores, nuevas direcciones, o nuevas direcciones, nuevos directores, por ahí. Y entonces también tiene mucho éxito. Miroslava le va muy bien, pero sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, como más europea. Entonces abre el Festival de Europalia, que estaba dedicado a México en Bélgica, y hace su carrera por allá, ¿no? Pero entonces, es decir, este lanzamiento, ¿por qué? Porque eran películas de mucho más presupuesto, eran películas de otro nivel, y el único que no tiene esta trayectoria del apoyo estatal es Alejandro González Iñárritu, que ahora ya es Alejandro G. Iñárritu. Ya no quiere el González, quién sabe por qué. Pero bueno, entonces Alejandro, no, eso es Amores Perros, que es el lanzamiento, es completamente privada. Es decir, es Altavista Films, Alejandro tenía mucha experiencia haciendo comerciales, aparte de esto que tuvo, que tenía una estación de radio, todo esto, y entonces él ayuda a financiar Amores Perros con Zeta Films, y ya no hay dinero del Estado. O sea, Amores Perros sí es, el tercer amigo es completamente privado, digamos, ¿no? Y luego ya viene el lanzamiento de Amores Perros, que fue muy inteligente, con una estrategia de marketing, yo lo viví en Cannes, cuando se presenta en el año 2000, y que además de una estrategia muy bien planeada para el lanzamiento de la película internacional, es la buena suerte. Porque en ese año, en Cannes hay como tres o cuatro secciones, festival grande, el palacio, luego viene el, digamos, cierta mirada que es pegadito en el palacio, y eso es hasta físico, son las cuadras que caminas, la importancia del festival, quincene realizador, y luego como diez cuadras, la semana de la crítica. Pero ahí pasó el milagro de que no había películas importantes en las otras secciones. Entonces, de repente, oye que la película mexicana, nadie la había visto, era el secreto mejor guardado, que la película mexicana, Amores Perros, bueno, la semana de la crítica pasaba a cuatro funciones, ya en la tercera función ya no conseguías un boleto, aunque fueras delegado, tenías que ir a hacer tu cola rigurosa, yo la vi ahí, y entonces empieza una campaña muy inteligente, González Iñárritu ya tenía periodistas mexicanos en ese momento en Cannes, mandando notas, entonces se volvió un fenómeno internacional, inteligentísimo, y bueno, es el tercer amigo, que de ahí viene ya su, y lo interesante que no es solo él, es su fotógrafo, es su director de arte, Brigitte Bloch, todo este grupo, Rodrigo Prieto, que es espléndido, y entonces, sí hay este movimiento, que no solamente es de directores, porque antes, bueno, ya Alfonso Arau, después de Comar al Chocolate, o Luis Mandó, que habían hecho películas, pero eran ellos, aquí eran grupos, sus fotógrafos, sus ambientadores, entonces se vuelve un movimiento, que hasta la fecha de alguna forma lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando se hace Miroslava, en esta política de hacer un cine diferente, de más valores de producción, no es un proyecto que yo haya generado, le comentaba a la doctora Pineda, es el director de Incine, que además era un amigo muy cercano mío, compra los derechos del libro de Guadalupe Loaiza, que se llama Primero Las Damas, y en ese sentido, iban a ser tres cortos, porque dura, si ustedes conocen el relato, dura 30 paginitas, entonces de repente va creciendo, y se vuelve un largometraje, y gracias al apoyo de Vicente Leñero, entonces incorporamos toda esta parte del pasado, de los recuerdos, que si están en el relato de Guadalupe es una línea, entonces nosotros le dimos más carnítico a esa parte, y entonces estamos dentro de este periodo, desafortunadamente todos estos movimientos terminan, este terminó no por razones políticas, como lo otro de doña Margarita Portillo, sino por razones económicas, viene el error de diciembre, y en todas de estas 15 películas que apoyaba el Estado, pues se cae también a partir de 95, y luego nos vamos a esperar otro periodo, hasta después de Amores Perros, que es cuando empiezan a surgir los fondos, y entonces hay otro renacimiento del cine, como yo les mencionaba, el cine mexicano es como un paisaje lunar, colinitas, otra colinita para abajo, entonces yo estuve en un llano muy pegado al suelo, entonces por eso hacía películas en dos semanas, en blanco y negro, pero sin embargo, miro slava si me tocó la parte alta, entonces por eso es la producción que hay, ese es el contexto, ahorita estamos viviendo un momento interesante, no, o sea, se cambió el apoyo de la financiación de las películas, pero, por ejemplo, el que los últimos arieles que pasaron hace poquito, haya ganado Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que es una espléndida documentalista, habla bien de que, de que hay, son películas muy críticas, muy reflejo de lo que está pasando en México, y yo creo que esa es una de las labores más importantes del cine mexicano, es decir, ser testigo de lo que pasa, y eso es Noche de Fuego, eso es Nudo Mixteco, esa es la historia de policías, que son las que les fue mejor, entonces yo creo que en este momento, hay un reacomodo, porque desaparecieron dos fondos que había, el FOPROCINE y el FIDECINE, se creó un fondo nuevo que se llama FOCINE o algo así, y sigue funcionando el EFICINE, que es este impuesto que logran empresas, digamos, exentar una parte de su impuesto, sobre la renta, se apoya en una película mexicana, entonces estamos en una época como de transición, pero es muy interesante, porque por ejemplo, los tres amigos, Cuarón regresó a filmar Roma a México, la última película de González Iñárritu, Bardo, se filmó en México y se estrena esta semana, entonces, y del toro, bueno, siempre va y viene, y apoya la escuela de animación de Guadalajara, y vamos a ver su Pinocho, qué tal le quedó, entonces, ese es un poco el panorama, entonces yo ya quisiera, porque ustedes vieron Miroslava, que pudiéramos platicar un poquito sobre la película, qué les parece que es, y al fin ya pasé el psicoanálisis, o sea, pueden hablar mal de ella, si quieren, no me voy a sentir mal, entonces, si quieren, abrimos un poquito, y luego volvemos a comentar sobre lo que ustedes tengan de preguntas o de comentarios, quién quiere arrancar. Yo tengo una pregunta no sobre Miroslava, ¿por qué crees que en México no se desarrolla la industria del cine, por ejemplo, tipo Hollywood, con grandes estudios privados, etcétera, y tiene que vivir estas? Sí, bueno, ahorita, fíjate que ahorita está viviendo un momento de jauja, por todas las series, o sea, ahorita, por darte un ejemplo, un director como Ernesto Contreras, Papas Azules, de repente dice, voy a hacer una serie, se va un año a hacer una serie, regresa, y ya hace una película, o sea, ahorita es imposible encontrar técnicos en México, todos están ocupados, porque se está filmando mucho en México, series, películas, y entonces, es muy interesante, una industria como la de Hollywood, ya no, porque ya no están las condiciones, o sea, en el momento de nuestra industria, digamos, muy al estilo de Hollywood, los años 40, digamos, la mayor producción era mexicana, los cines estaban para el cine mexicano, y eso fue bajando, 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 ahorita es un 10% obligatorio, de cine mexicano, entonces, es muy difícil, ya no están las condiciones, sin embargo, en términos de trabajo, hay mucho trabajo, directores, mucho trabajo para los técnicos, para los actores, y entonces, bueno, ahorita yo creo que es, lo interesante es ver, este cine que se hace como Noche de Fuego, Nudo Mixteco, que se siga haciendo, porque es el otro cine, el cine que busca más, un valor artístico, un valor cultural, que el cine que busca un valor comercial, entonces, yo creo, en una industria que tenga este abanico, y sin embargo, por ejemplo, los estudios Churubusco, tienen todos sus foros ocupados, por las diferentes producciones, y en términos industriales, yo te diría que, sin que sea una industria, como en los 40, si hay una ocupación laboral importante, en ese sentido. ¿Alguien más tiene una pregunta, o comentario? Yo quisiera… En referencia a lo que se preguntó anteriormente, ¿de qué manera se impactó la producción cinematográfica? Porque estamos hablando de un cine que se produjo filmado, y eso implica un costo altísimo para cualquier producción. ¿De qué manera cambió el cine cuando todo se digitalizó? Cuando la producción se puede… Básicamente, o actualmente, hay gente haciendo películas con sus teléfonos. Sí, ¿cómo no? Y, bueno, se abrió la posibilidad de YouTube. ¿De qué manera ha impactado esto a las nuevas generaciones en México? Yo creo que se democratizó mucho. Entonces, igual se rompió el rigor de los sindicatos. Antes era, si tú querías filmar en 35 milímetros, tenías que pasar por un sindicato, por las buenas o por las malas, ¿no? Por las buenas desde un principio, por las malas, oiga, ya la hice, pues ahí va tanto para que me deje exhibirla, ¿no? Y el cine independiente era básicamente en 16 milímetros, porque ahí no se metían los sindicatos, pero bueno, no tenías acceso a las salas grandes, a menos que hicieras un globo, un alargamiento, digamos, al 35 milímetros. En el momento que se vuelve digital, se pierde ese control sindical, de alguna forma. Los cines igual bajan, y ahorita, por ejemplo, hay películas que se hacen para las plataformas, que ni siquiera pasan por una sala cinematógrafa. Entonces, y tienes razón, o sea, películas con celulares, las hemos pasado nosotros en la Cineteca, y les ha ido bien, porque tienes mucha más facilidad. Ya no es tan costoso como en su momento, ¿no? Y yo creo que eso ha sido positivo. Ahora, fíjense qué interesante, hay gente que está regresando al negativo, sobre todo porque ahí tenemos una gran duda de cuánto va a durar. O sea, si tú haces solo digital, pues se te puede desaparecer la película en unos años. Entonces, hablaba con amigos de restauración, de laboratorios, que lo ideal es que si filmas en digital, siempre tengas una protección en negativo de cine, aunque no sea parecible en un cine, porque estás protegido. Sabemos que el blanco y negro, ¿verdad? De la época de oro, dura 100 años, cuando menos, entonces es maravilloso. Y además el nitrato, el terrible nitrato que nos quema Cineteca, por otro lado, te hace que se conserve una película 100 años. La mejor calidad en restauración viene del nitrato todavía. Entonces, yo creo que va a haber esta cuestión mixta. Igual el uso del blanco y negro, el blanco y negro tiene una belleza, entonces está regresando. Yo hablaba con el director de Churubus, que dice, no, estamos esperando que regrese el cine. Entonces, yo pienso mucho en algo mixto, algo de cine, algo de digital, toda la postproducción en digital, como pasa ahora. Y sí, vamos a pugnar, porque se puedan proteger, hacer las películas en un negativo, aunque sea un internegativo, para que duren más, porque no sabemos cuánto va a durar, lo que te conserva una, digital una película. ¿Cómo es que puede con todas estas dificultades para obtener o convencer las producciones, cómo una persona nueva en la industria se debe pensar para llegar a estas personas? Sí, yo lo que creo es que es la forma que tú conoces, empiezan de chinchigüillas, jalacables, como le hicimos nosotros, y se empiezan a meter con grupos de producción, y esos grupos de función van jalando. Y entonces, por ejemplo, la existencia de las dos escuelas es muy importante, porque van alimentando las producciones, se van metiendo, y sobre todo, por ejemplo, CCC en los directores de fotografía, es espléndido, CUEC en contenidos, directores, entonces, la escuela te facilita. Yo creo que lo más importante de una escuela de cine, no es tanto que aprendas o no a poner una cama, sino los grupos que haces, integras un grupo, y ese grupo va caminando, entonces, hay un director, jala a su fotógrafo, que es su compañero de la escuela, que le hizo su primera película, y así, entonces, yo creo que van entrando, porque hay mucha producción, entonces, si ustedes ven muchas miniseries, aunque sean horripilantes los contenidos, pero están bien hechas, entonces, quiere decir que hay un trabajo, hay un trabajo técnico importante, que sean de narcos, o sea, o de asesinato de políticos, pero lo que es interesante, es cómo se integra esa nueva generación, yo creo que hay mucha más facilidad, ahora, que lo que tuvimos nosotros, ya en la década terrible, que prefiero acordarme de los ochentas, que ahí sí era vender el Volkswagen, sablear a la única tía rica que te quedaba, para poder hacer tu película, entonces, ahora no, ahora se van moviendo, y por ejemplo, esta es Tatiana, del documental a la ficción, eso es muy interesante, y ciertas películas, todavía encuentran financiamiento, con los fondos, digamos. Una pregunta, con respecto a Miroslava, si tú tuvieras que hacer Miroslava, en este momento, donde Netflix, ha alcanzado otros markets, y ha ido a México, etcétera, ¿cómo es que podría, cómo lo harías, para poder hacerlo? ¿Nos podrías? Mira, yo te comento algo, quizás Miroslava, Miroslava, de un cuentito, la jalamos, la que yo haría, en cinco capítulos, sería, morir en el golfo, ¿por qué? Porque tienes una novela, y yo en la película, tuve que sacrificar, toda la primera parte de la novela, que es maravillosa, lo de la facultad de derecho, y las grillas, y el presidente, entre asociera alumnos, eso era, el ambiente político, importantísimo, de ahí salían los presidentes, y los sectores, de la facultad de derecho, de la UNAM, entonces, todo eso, lo tuve que sacrificar, en cambio, una novela, te da perfecto, para una miniserie, de cuatro o cinco capítulos, Miroslava, era un cuentito, que alargamos, morir en el golfo, era una novela, cachicamos, esa es ideal, para una miniserie, por ejemplo, y si, Netflix, o Amazon, que está produciendo, también ahora, CNC, épocas mexicanas, que no es mala idea, otra pregunta por aquí, no hay preguntas, comentarios, comentarios, que les pareció, algo, yo quiero saber, si usted, piensa que, que hay como rasgos mexicanos, en películas, que fueron hechas, como fuera del país, como Birdman, de Eñaritu, o la película, de Harry Potter, de Cuarón, si, los rasgos mexicanos, son mínimos, poner un zarapito, por ahí, un jarrito, eso, no, no porque, digamos, sobre todo, Harry Potter, es, es un esquema, es una estructura, entonces, si hay algo mexicano, es como un guiño, o sea, de repente, una cancioncita, pero, pero no, no, no esencialmente, en Birdman, yo creo que lo más mexicano, es el baterista, que además, es un muy baterista mexicano, se acuerdan ustedes de Birdman, toda la banda sonora, es una batería, bueno, pues es un baterista mexicano, extraordinario, eso, eso es, pero no puedes, porque tienes una estructura temática, pero, sin embargo, por ejemplo, yo creo que, que el hecho de que, por ejemplo, Cuarón regrese a filmar Roma, México, es como regresar a lo de él, o esto que hizo González Iñárritu, no, no lo he visto de Bardo, vi una primera parte, va a estar muy controvertida, va a ser muy interesante verla, porque hay cosas, hay gente que dice eso, es horripilante, y gente que, lo que, lo que yo vi, porque tenía yo un compromiso, nunca se debe de hacer, pero duraba como tres horas, dos horas cuarenta, y dije, bueno, voy a ver tantito, lo que me deslumbró fue lo visual, de lo poquito que vi, ahora, no sé si eso visual, tenga una columna vertebral, en términos de que te dice, no, pero voy a esperar, ahora, ya va a estar en Cineteca, la semana que entra, y la voy a poder ver, pero es cuando regresan, cuando regresan a ser lo mexicano, lo otro son como guiños, nada más, y lo que es muy importante, es la utilización, del staff mexicano, o sea, Berman sin, sin el Chivo Lubezki, sin el Chivo Lubezki, no sería Berman, esos planos secuencias, o la batería de Toño, de Toño Sánchez, o sea, eso es lo mexicano, en esa película, y es el equipo que la hace, fundamentalmente, pero lo otro es el regreso, que es bueno, el regreso que hay, de nuestros cineastas, laureados, así, también, también, sí, y que le fue muy bien, a Coco, sí, la animación de, Pixar, en Disney, sí, alguien, tengo una pregunta, sobre por qué escogió, esa escena específica, donde está, Miroslava Stern, con su maniquín, del ensayo de un crimen, porque esa escena, de toda la película, en la película Miroslava, sí, es un homenaje, a Luis Buñuel, es un homenaje, a la Miroslava real, y a ensayo de un crimen, entonces, ahí, ahí es una escena, muy, muy padre, porque, es la escena real, de la película, de 55, ¿te acuerdan ustedes, que jala, el maniquí, el personaje, Ernesto Alonso, Archivaldo de la Cruz, y se le suelta, el maniquí, eso es muy interesante, porque más, eso no estaba, en el guión, esa es la genialidad, de Buñuel, ya sabes, ahí un utilero, que no lo puso bien, entonces, y ven, se le cae la pierna, ay, perdón, no, está muy bien, a ver, déjeme eso, déjeme eso, pues sí, eso es maravilloso, de Buñuel, entonces, yo lo que quise, es hacerle un homenaje, al ensayo de un crimen, a la Miroslava real, que además, es muy trágico, porque fue, su última película, ella se suicida, posterior al rodaje, no en el rodaje, fíjense qué profesionalismo, hasta para suicidarse, hay que ser profesional, fue, no te vendían, no te vendían pastillas, o sea, de estas de dormir, tienes que comprar de una en una, y además, te las recetaban, y todo, no era tan fácil, como ahora en cierto sentido, y entonces, yo creo que la decisión de ella, ya estaba tomada, y fíjate que si tú ves la película, es alegre, bellísima, nunca te imaginas, que hay un pensamiento, de suicidio, en ese personaje, y entonces, es muy interesante, por eso les digo, que yo creo, que en los mediados, de los cincuentas, ya no hay productores, porque esa película, estaba hecha en cooperativa, era una cooperativa, que hizo el propio sindicato, que se llamaba, Alianza Cinematográfica, y el, el responsable, de esa producción, era Ernesto Alonso, en la película, que ustedes vieron, el que habla al principio, es un personaje ficticio, quien debía, haber hablado al principio, era Ernesto Alonso, que era, la gente más cercana, a Miroslava, dentro del medio, y fue el que comió con ella, el último día de su vida, y el que le habló por teléfono, pero pues no quiso, nos dio mucha información, Ernesto Alonso, sobre la película, pero no quiso, no quiso participar, no, no, es muy cercana, Miroslava es muy cercana, a mí, yo no quiero, no puedo, pero, y nos estuvo platicando, a Leñero y a mí, mucho sobre ella, no en ese sentido, pero entonces, yo quise hacerle, un homenaje a Buñuel, poniendo, la escena real, de la película, y en los ojos, de la Miroslava, de la película mía, ver, esa, es como un reflejo, como un juego, que bueno, que lo notaste, y que te gustó, no, en ese sentido, algún otro comentario, sobre Miroslava, no, 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 sobre las zonas, las escenas eróticas, si, como, como fue que surge esa escena, porque eso es algo muy personal, de cada persona, entonces, ella se lo comentó a Ernesto, ¿cómo sale esto? Ah, no, 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 sale por la relación con Luis Miguel, Luis Miguel, nunca dijimos Luis Miguel Dominguín, para que no nos demandaran, Luis Miguel es Dominguín, entonces, hubo un, esto es real, o sea, un gran, gran romance, Dominguín era un poquito seductor, ¿verdad? Aba Garner, Rita, bueno, ya no le cuento, cómo fue la onda con Dominguín, pero, con Miroslava, sí hubo un gran, un gran enamoramiento, y entonces, ella descubre, eso nos lo contó Alonso, y parte de la gente que la rodeaba, o sea, hicimos como, como un, más o menos una investigación, pero, no había nada escrito, o sea, un libro sobre Miroslava, pero, o sea, habían amigos que la habían tratado, entonces, eso fue real, lo de Dominguín, y entonces dijimos, bueno, se me ocurrió, este, este intercorte, ¿no? de, digamos, si ustedes se dan cuenta, en términos de, de la ambientación, y de la fotografía, y del arte, la parte, digamos, que va hacia el suicidio, son colores fríos, blanco, azul, y la parte del recuerdo positivo, son colores cálidos, y bueno, no hablemos de la escena, con el personaje Dominguín, que eso es, súper cálido, así, si vieron la película, eso, entonces, nos gustó este juego, de la escena, digamos, erótica, con el personaje que hace Dominguín, y, y la parte del recuerdo fría, la bañera, la masturbación, que además tratamos de hacerla muy elegante, para que no fuera muy, o sea, creo que eso es interesante, este juego, de intercortes, ¿no? y es, todo es real, o sea, en términos, no, no, no lo que pasa después, sino el romance con Dominguín, ¿no? en ese sentido, ahora, en términos de puesta en escena, esas escenas son muy difíciles de hacer, tanto la de la bañera, como la de Dominguín, entonces, lo que hace uno, es sacas a todo mundo del set, y te quedas solo con el fotógrafo, si hay sonido, el sonidista, y tú, nadie más, porque tienes que crear, y no creas que está dirigido, oh, ya hace esto, y eso, no, no, ahora sí que ustedes hagan, y tú vas tomando, porque es la intimidad de los actores, es muy difícil filmar esas escenas, ¿no? y entonces, creo que lo hicieron muy bien, Ariel fue muy generosa con nosotros, porque es una actriz francesa, lo más difícil en esa película, fue conseguir quién hiciera Miroslava, híjole, nos llevó como seis meses, y esto, y que unas actrices, desde las mexicanas ahí, Christian Bach, etc., hasta gente mexicano-americana, pero el problema de Miroslava, es que no era, no era, digamos, un tipo mexicano, era una, digamos, chica, de Checoslovaca, todavía era Checoslovaquia, en aquella época, que viene rubia, o sea, la Miroslava, realmente era rubia, no la habían salido un crimen, ya con pelo pintado, y entonces, ¿cómo? fue dificilísimo, una vez yo platicaba con Arturo, y se le dije, bueno, Lucha Reyes, que hizo una película, nadie se acuerda de Lucha Reyes, mano, tú puedes poner, no, pon a Miroslava, que sale en la televisión, todo el tiempo, entonces, fue muy difícil, hasta que Guadalupe Loaesa, muy generosa, me dice, oye, y Ariel Dombal, Ariel Dombal, yo me había, me acordaba de algunas películas de Romer, donde salía Ariel Dombal, dice, sí, ella vivió en México, era medio pariente de Guadalupe, porque había estado con un francés, el papá de Ariel Dombal, trabajó en la embajada de Francia, en México, entonces, Ariel creció en México, hasta la preta, y le hizo franco mexicano, y luego se va allá, a Europa, a su carrera, le digo, bueno, pues, estábamos en octubre, íbamos a empezar a filmar en diciembre, y no teníamos a Miroslava, teníamos a la Miroslava joven, ¿se acuerdan ustedes? que es una chica de origen polaco, Arleta, teníamos a la niña, que era hija de, nieta de Claudio Buruk, pero ¿dónde estaba Miroslava? Y entonces, ahí voy a buscarla, no estaba en París, estaba en Nancy, presentando un nombre de teatro, y tuve la suerte que le gustó el guión, y me dijo, sí, dice, pero tengo cuatro semanas nada más, dos semanas en diciembre, y dos semanas en enero, pues órale, entonces, todo lo de Miroslava, y además fue tan generosa, pues no podíamos pagarle a una actriz francesa, le pagamos lo que pudimos, y aportó el resto, y gracias a eso, la película se distribuyó muy bien en Europa, porque además ella era coproductora con nosotros, pero sí, lo más difícil fue crear, a encontrar al personaje, y sí, las escenas eróticas son bien difíciles de hacer, en ese sentido, porque espero que le hayan gustado, y si no me está yo que apenar aquí, gracias, ¿alguien más? ¿Por acá? ¿Sí? Ah, sí, sí puede, para que puedan grabar por allá, sí, gracias, sí, puede platicar un poco acerca del trabajo de investigación, las entrevistas que hizo con gente que conocía a Miroslava, si hubo investigaciones merográficas, como toda esta parte de investigación para la construcción del personaje. Sí, mira, cuando, cuando era, iba a ser corto, no había tanto problema, pero en el momento que pasamos al largometraje, ahí sí había que investigar, yo te diría que la primera investigación, lo, lo de Guadalupe, lo a esa, en primero las damas, es hemerográfica, ella está revisando y de repente encuentra lo de Miroslava, la muerte de Miroslava, que eso es, es increíble, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota personal, yo estaba, yo vivía en Ansures, a unas cuadras de donde vivía Miroslava, Miroslava vivía en la calle de Kepler, entonces andaba yo ahí en bicicleta, etcétera, y de repente, oye que Miroslava, entonces ahí voy de curioso, ya era muy famosa, y me voy a asomar a la casa, y estaba acordonada, ah, pues ahí vivía, ¿quién iba a pensar, verdad que yo, número de años después, iba a hacer una película sobre Miroslava? Entonces, toda la primera investigación fue hemerográfica, no había más, y luego, fuentes directas, Ernesto Alonso, la hija, el psicólogo, psiquiatra, o psicoanalista de Miroslava, era un doctor, que era el papá, un doctor Pascual, papá de Mercedes Pascual, la actriz, entonces fui con Mercedes Pascual, y mi hijo me contó todo esto, y entonces fuimos, ahora sí que como rompecabezas, Miroslava tenía, un hermano, en la vida real, medio hermano, se llamaba Ivo, entonces Ivo era Stern, era Miroslava Stern, del doctor Stern, entonces Ivo fuimos, y me dijo, no, 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 yo los voy a demandar, horrible, porque si todos son mentiras, así es, pasa siempre, con los guiones, entonces hicimos una negociación, no aparece Ivo en la película, Miroslava era única, no aparece el hermano, y ya con eso quedó contento, no, entonces fue, fueron meses de, y eso leñero le da forma, pero es una forma de ficción, por eso se pone ahí, no, no era biográfico, porque no teníamos muchos datos, pero sin embargo, creo que lo esencial fue lo hemerográfico, por ahí había muchos, muchos rumores de que no era carta a Dominguín, sino a Ninón Sevilla, ahí no nos quisimos meter, porque eso ya, ya era, y Hualupe no quiso, dijo, no, 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 no se metan en eso, no sabemos si es real, o sea, surgen muchas leyendas, o que no, que se murió en un avionazo con Pasquel, y que le hicieron, quien sabe, entonces nosotros nos fuimos, por lo que decían los periódicos, básicamente, en ese sentido, no sé si está, sí, alguien más, allá, yo quería saber, cómo la contracultura de los 70, o el movimiento estudiantil, es proyeccionado en la pantalla, con el concepto y la sexualidad, y los recuerdos, y los colores, por ejemplo, Miroslava es una mujer, bella, pero dentro tiene estos pensamientos, estos recuerdos, o incluso sus estudios de leyes, cómo impactó, ese tesis, para crear esa dirección, hacer esa dirección. digamos, toda la parte de la apertura, de todo esto, ¿no? Sí, mira, yo te diría… Creo que la pregunta es, porque como Miroslava fue filmada, tú Miroslava fue filmada después de los 60 y 70, o sea, ya pasó todo como una reflexión sobre la sexualidad femenina, la contracultura, entonces desde esa mirada post 60 y 70, que está viendo a un momento de los 50, ¿cómo pasa ese filtro de la representación de la sexualidad femenina y el suicidio y etcétera? Creo que esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, no se hubiera podido filmar como se filmó antes de los 60, o sea, yo te diría que hasta los 60 inclusive, hay una censura feroz en México, era real, o sea, censura en tres direcciones, la dirección, digamos, erótica, por ejemplo, no podía salir una escena como la que comentábamos de Miroslava, imposible, ahora ahí lo que había era corte real, corte real que sí que cortaban, entonces de repente tú estabas en el cine, ¿qué pasó? búsquete, porque había una escena fuerte, ¿no? Entonces, luego la censura política era real, era real, digo, la sombra del caudillo, la sombra del caudillo, destruyeron el negativo de la sombra del caudillo, estaba en un laboratorio el negativo, fueron, hay una tesis que fueron directamente de los militares, mejor no hablamos de ese tema, y por otro lado también, desapareció el negativo de la sombra del caudillo, nosotros hicimos la restauración, es una película importantísima, la tienen que ver, porque además ahí sí es una crítica al ejército, ¿verdad? Cómo se asesinaban entre ellos, y era como un Frankenstein, tuvimos que reconstruir, consiguiendo una copia por ahí, que se había perdido, y por ahí a otra, ahora sí fue como Frankenstein, pero ahí está el restaurar, la sombra del caudillo, y había una censura política, o sea, no te podías meter con el ejército, lo vemos, ni con los políticos, había una película que todavía en esos años, se llamaba Intriga contra México, le tuvo que cambiar el nombre, el director, porque cómo Intriga, ah no, se llamaba, nos traicionará el presidente, no, eso no puede, entonces se llamó Intriga en México, algo así, pero entonces, y la otra línea era lo religioso, o sea, tampoco podías tocar, entonces poco a poco esa censura se fue cayendo, por ejemplo, la censura política se cayó con la ley de Herodes, ahí ya cuando era el PRI, y ahí atrás la foto del corrupto, alemán, bueno, entonces es histórico, y entonces la religiosa con el crimen del padre Amaro, uy, la campaña de las sesiones, eso le hicieron tanto bien que la película se recuperó en México, porque todo el mundo quería ver el crimen del padre Amaro, pues decían que, entonces, y yo creo que eso se suavizó, ahora, yo todavía en morir en el Golfo, tuve que ir a negociar con la quina directamente, porque eran de poderes reales o no, pues las decisiones se toman en Ciudad Madero o no en la Ciudad de México, así ahí voy con la quina, entonces quiero decir que sí había una censura real, ahora, yo creo, para tu pregunta, la contracultura son los sesentas, la década que abre esas posibilidades son los años sesentas, y en los setentas, ya tú podías, o sea, imagínense los albañiles, que no se pudieran decir groserías, pues no habría película, verdad, si los albañiles no hablen de otra forma, o sea, o todas esas, canoa, la fuerza de canoa, y eso empieza en los setentas, porque, mire, yo creo que podemos cuestionar, y quizás con el tiempo se cuestiona más la participación en Tlatelolco o el halconazo de Echeverría, pero en el cine dio muchas facilidades, o sea, desaparece la censura, hace este cine de producción estatal de los autores, y entonces lo demás es otro boleto, en cine es importante para nosotros, entonces yo creo que tú ya tienes una visión mucho más libre, o sea, lo peor que te podía pasar, es que, Miroslava lo que pasó, es que te la mandaran a lo que se llama adultos, lo que era C, audiencia de adultos, punto, y si era terrible la ponían D, pero no pasaba nada más, de todos modos la iba a ver la gente, antes no se hubiera podido, los cortes, yo te diría que la censura esta de cinematografía de supervisión, dura hasta los sesentas, y ya con este cine de los setentas se abre, y la otra censura se ha ido cayendo poco a poco, por eso es que puedes ver series ahora, sobre lo de Colosio, o esta de un extraño enemigo, antes hubiera sido imposible, no había forma, pero si hay una contracultura, que yo creo que sesentas y setentas fundamentalmente, algún otro comentario, todavía tenemos un ratito, otra pregunta, ¿podrías hacer un comentario sobre el cine y el poder? me refiero especialmente a La Víspera, digamos, siempre ha sido muy interesante para mí, sobre todo en estas tres películas, La Víspera, Días Difíciles, y Morí en el Golfo, la relación con el poder, digamos, y yo creo que el poder hacia afuera, había habido películas, Sombra, El Caudillo, algunas, el poder hacia adentro, como en el caso de La Víspera, no se había tocado, que es, ¿qué pasa en un personaje que está esperando? ¿verdad? el famoso telefonazo, todavía era el telefonazo, todavía el dedazo, y bueno, ¿qué pasa en términos de La Víspera, la psicología? entonces, cuando se presentó la película, fue muy novedoso ese tratamiento hacia adentro, hacia afuera había habido otras películas, una de Valedón, que se llamaba Renuncia por Motivos de Salud, y algunas otras, pero fue muy interesante, porque siempre me interesó la parte psicológica, o sea, tú estás esperando y no llega, ¿qué pasa dentro de ti? y eso no solamente pasa con los políticos, sino pasa con toda la gente que ha tenido poder, que de repente lo pierde, yo eso lo viví muy cerca, en el caso de mi papá, de mi padre, mi papá fue un actor, muy conocido en su momento, digamos, dentro de teatro y cine medio, pero se volvió muy popular en la televisión, con un programa que se llamaba, sube, Pelayo, sube, y entonces era horario estelar, canal dos, era el mejor pagado de toda la televisión, más que Jacobo Sabludowsky, imagínense, y entonces de repente por una razón política, Echeverría, que cuando Echeverría iba a inaugurar cosas, le gritaban sube, Pelayo, sube, entonces desaparece ese programa, y desapareció, de la noche a la mañana, y entonces ustedes imagínense a mi papá diciendo, no, es que yo voy a regresar, ya me dijo el señor Azcarra, que nada más que pase, pues nunca regresó, y el orgullo que tengo es que regresó conmigo al cine, e hizo una película que lo nominan al Ariel por su papel, porque yo sabía que era un muy buen actor, entonces esa imagen de él solito en su casota, el pedregal, porque ganó mucho dinero, tocando ahí un órgano, y luego la relación, yo tengo dos medias hermanas nada más, una por el lado de mi papá, que es Rosita Pelayo, y otra que está en la política, Beatriz Paredes, somos hermanos de mamá, Rangel, y entonces bueno, ella me llevaba, ¿quién es el amigo tonto de Beatriz? ahí déjenlo, y entonces yo nada más, no el hermano tonto, entonces yo nada más veía lo que pasaba, entonces mucho de la víspera viene de esas reuniones, que me llevaba Beatriz, o sea es muy real, y entonces de ahí viene el poder, la pérdida, la psicología, y cómo destruye la vida de una persona, el perder el poder, eso fue la víspera, y luego ya Días Difíciles, me gusta mucho, es el poder con los empresarios, y cómo, la tesis de Días Difíciles viene de dos casos reales, el secuestro, intento de secuestro, asesinato de Eugenio Garzazada, por la 23 de septiembre, que lo que crea es un distanciamiento después con el gobierno, una ruptura, y la ruptura del grupo más poderoso de Monterrey, el grupo Monterrey, que se abre, se hacen dos, y luego el asesinato de Aldo Moro en Italia, ¿por qué? porque la tesis de Días Difíciles es que, cuando el grupo que está poderoso en el poder X, poder político, poder empresarial, siente amenazados sus intereses, es capaz de sacrificar a parte de sus miembros, Aldo Moro, ¿verdad? Oye, estos cuates me van a matar, suelten a, no, pues no querían, y pum, y morí en el Golfo, pues en la novela de Guilherme Camín, que es el poder sindical, ahí tuve que cambiar, yo no es el poder sindical, porque no se podía, en ese momento, la quina estaba, todo su fuerza, entonces lo volví el poder de un terrateniente, en relación con la prensa, el personaje morir en el Golfo en la vida real fue Manuel Buendía, que es muy interesante, Héctor Aguilar quería hacer la continuación de Morir en el Golfo, que es cuando se echan a Manuel Buendía, entonces en ese sentido, y esta cuestión es como un esquema de cine negro, la mujer fatal, que seduce, que había sido su novio el periodista, para lograr sus fines, entonces sí están relacionadas con el poder, pero yo creo que la víspera es más novedosa, por el poder hacia adentro, eso sería el comentario, ojalá las puedan ver, aquí se las mandamos para que las vean con la doctora Pineda y todo, la última, la última, sí, nos puedes hablar un poco de las producciones virtuales en México, cómo van, hay producciones que se están haciendo con cámaras de 360 grados, y cómo es que está pasando, aquí se está iniciando, pero quería saber qué pasa en México. Allá, yo creo que lo que más tuvo fuerza fue lo de González Iñárritu, no sé si ya lo presentaron acá, eso yo lo vi que era impresionante, ¿no? Hasta le dieron un Oscar, ¿no? Por esa producción. Eso fue porque además tuvo mucha promoción, lo presentó la universidad en un espacio muy interesante, entonces, a partir de ahí ha habido más experimentos, pero yo te diría que es como aquí, está como empezando toda esta realidad virtual, y es interesante, pero no ha tenido un desarrollo, digamos, como otro tipo de proyecciones y todo, pero eso de González Iñárritu sobre la migración fue muy, muy importante, muy impresionante, y se estuvo presentando como seis meses, tenías que hacer cita, porque además podían pasar muy pocos a verlo. ¿Estaba en la Cineteca? No, 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 estaba en un complejo de la universidad, ahí por Tlatelolco, en un centro cultural, hicieron todo un espacio para eso, y era muy, muy impresionante. Yo te diría que ha sido lo de más impacto, y después hemos presentado algunas cosas en la Cineteca también, pero todavía no ha tenido el desarrollo que debería tener, yo creo que va a venir en ese sentido. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Algo como sangre y carne, algo así, sí, ¿verdad? Así es. Sangre y arena. de González Iñárritu, que tú entrabas y te aventabas al piso, porque era tan impresionante que sentías tú que estabas ahí corriendo con los migrantes, era muy, muy bien hecho, y sigue un momento que dije, porque lo sentías, te sentías parte de esa secuencia. ¿Sí? Pues, Alejandro, muchísimas gracias, creo que nos has dado un panorama para los que aquí presentes, que vemos las películas desde la representación del texto fílmico, es muy interesante pensar el cine como un proceso, a donde están los productores, los directores, la relación con el Estado y la industria, y además una visión retrospectiva, que va desde el automóvil gris hasta Tatiana Hueso, ¿verdad? la eclosión del cine femenino en México, del cine digital, y hablar de Miroslava, que creo yo me hizo pensar mucho sobre la década de los 80, que recuerda a la de los 50, a partir del suicidio de una bella mujer, ¿verdad? que es un tema que va desde Marilyn Monroe hasta las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿verdad? Entonces, creo yo que es una película de época en ese sentido. Te damos muchas gracias, quisiera además darle las gracias a Samuel, que es nuestro visiting scholar aquí en Lilas, y que fue quien me conectó con Alejandro originalmente, y que también dirige un cine club aquí en Austin, y hoy en la tarde en el consulado, tenemos aquí la presencia de nuestro cónsul, nuestros cónsules, ¿verdad? Y va a haber una presentación de la película Los albañiles, que va a comentar el maestro Pelayo a las seis, ahora les paso el micrófono para que cuenten más, como homenaje a Jorge Fons, ¿verdad? Que falleció recientemente, este otro cineasta muy importante mexicano. Entonces, no sé si alguien… Sí. Con eso, el Cine Club México exhibe una película cada mes, el tercer jueves de cada mes, la Cineteca nos donó tres paquetes de películas por periodos, los hemos estado exhibiendo, y cuando se puede, pues la Cineteca nos mandó el disco de Los albañiles, es un homenaje a Jorge Fons, y el modelo del Cine Club es que se exhibe la película y después alguien la comenta, y hoy tenemos comentarista de lujo, Alejandro Pelayo dice que se la sabe de memoria, lo cual debe de ser cierto, así que los esperamos, seis de la tarde en la sede del consulado, además va a haber vino y palomitas. Gracias, Adela. Gracias.